Tienes que cortar Esto lo voy a dejar, vamos... Lo saben los indios ¿Qué? ¿Cómo estás, tío? Oyes Lazcan, nos vemos que estas en el máximo tiempo señoras y señores subcampeón de españa de contrarreloj en el 2023 y campeón de españa de ruta absoluto lo veis aquí un chaval de cañones 29 chavalín chavalín lo veis así grande y tal pero pero es un chavalín que cómo estás primero de todo bien contento contento feliz de estar descansando hasta cuando tienes descanso ahora claro la segunda que viene hoy para ganar probablemente vamos a ubicar a la gente porque el vídeo estamos grabando hoy que es 23 de junio 30 de junio mañana empieza el tour de francia estamos en victoria estamos en casa de hoyer y digo estamos en victoria ya sé que el tour sale desde bilbao pero nosotros tenemos el hotel en victoria porque no es mejor ciudad pues ya tenéis en la respuesta de ayer no hay más para la salida para la salida tenemos que ir eso eso como mínimo eso como mínimo a ver cuéntame hasta cuando tienes descanso entonces 30 de junio una semana he tenido digamos desde el domingo pasado hasta este domingo probablemente y ahí que haces para un total de bici casi si no del todo pero si estoy saliendo pero más que entrenar a andar en bici o sea por gusto por el gusto yo creo que sale siempre lo mismo tener una obligación de tienes que hacer cuatro horas con tres series y machacarte ahí a tope andar por porque sales a andar nadie te obliga lo que quieres es interviene haces más si no haces menos para hacer el café tranquilo no tienes ninguna obligación que está dando mucho cariño la gente estos días sí 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 alguno me conoce bueno te van a conocer entre los shows y los espectáculos que estás pegando en carrera ya todo el año y los campeonatos que has hecho pues como para no conocer también ya estás ya estás ya estás puesto ahí en el mapa ya los equipos están diciendo cuidado con este este la fuga con al respecto este final con gafas de sol y gorra o algo así para estar tranquilo tienes que avisarme dónde estás por si en el derecho final 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 en el mogollón una gente a ver si me pasas algún vídeo guay a ver si cuando pasen los chicos o algo mándame y lo ponemos en redes vamos a hablar un poco de campeonatos yo estuve el día de la crono estuvimos el lunes el lunes que se hicimos como una conjura inicial el plan de suiza el domingo y yo tenía el coche en madrid porque venía de sierra nevada también entonces había volado directo a suiza efectivamente sí sí y contenía el coche ahí volvía a madrid el vuelo era el lunes y campeonatos era miércoles el jueves que había que bajar un par de días antes para reconocer y tal entonces para irme el lunes y volver el martes digo me quedo en madrid y ahí pues pues fuimos a comer podemos a comer juntos la comentamos un poco y ahí yo estaba de vacaciones y decir de descanso no iba a ir a campeonatos para nada y escuchándole hablando con él ya dije todo está lo que tú me decías ya había sido a reconocer el circuito y meses antes antes meses antes o sea tenías un poco entre ceja y ceja como el gran objetivo uno de ellos y hablamos de la crono en concreto sea porque de ruta sí que él sabía que lo ibas a hacer pero en esa comida y no hablamos de él en verdad pasó así el domingo por lo también pero como como bueno como si fueras a hacernos de leo creía que iba a ganar los dos y me dijo que él me veía fuerte y estamos porque no desde luego desde luego desde luego vamos a ir por partes viernes pero no hay a toque que estás calculando una semana exacta una semana si yo pierdo la noción cuando entro en carrera como como viviste el día de la crono porque no quería súper tranquilo en verdad o sea para ser un objetivo así muy serio que te habías puesto entre el ceja y ceja sabía que estaba bien y hagas como los deberes hechos y tenía confianza que bueno esa seguridad que transmite es así y está tranquilo concentrado no hable mucho focus cien por cien pero si te las hay tranquilos porque al final lo he hecho hecho está vamos a hacerlo como con lo que tenemos a lo que se pueda concentrado pero tenéis en el canal del equipo el sin cadena de ese día en el que veréis un poco todo y veréis toda la suerte de ir con iván velasco en el coche y con manolet haciendo el seguimiento ayer y la verdad que unos nervios vivimos nosotros dentro increíbles tío o sea para mí fue un lujo una suerte estar ahí es una vivencia y cuando vas así con opciones reales tú llegaste a ver a chente en el lateral un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo es que está fue por nada cuánto cuánto fue la diferencia 2 y medio pero bueno 2 segundos en 33 kilómetros es que es muy heavy y es castro además cuidado o sea una uña si no si pero al final 2 segundos y medio que no pude el avión bueno pero lo que tú decías lo dijiste en el podium eso que diste contra uno de los máximos especialistas en esa disciplina cada dos de país o sea que estar con él hay de tú a tu mano a mano me parece me parece estar contentísimo como está todo el equipo es eso es eso al final de la vuelta pero lo mejor que tienes desde luego y sacando lo mejor que tienes no es suficiente pues pinta el sombrero no queda otra y encima tengo un grande como es castro es que es eso es eso él te explicito también y todo eso tenéis o sea tenía relación porque claro esto no mucha no mucha pero y luego que quedas ahí subcampeón segundo año consecutivo quedando subcampeón el año anterior había ganado raúl del que en forma a la tercera vencida vamos a ir a por ello el año que viene o sea estás ya mentalizado desde ya no hombre pero no a tope al igual que hemos ido este año no desde luego desde luego y es un siempre me gusta el campeonato de este año por varias cosas pero sí sí no ha quedado muy bonita al final hay que prepararla y algún día me gustaría ganarlo y dentro del tipo de corredor que eres que es la especialidad que más te gusta por así digamos ese estilo de tapas una crono una crono es lo que no se sufre mucho sufres pero a la vez se quedan bien son larguísimas para vosotros que hay que ser una marchaquina brutal no sólo a nivel de sobre lo largo de ese día sino también el desgaste psicológico del momento de espera o ya ahora tenía que calentar cuánto y debajo de la viz y ya que te falla la radio en el último momento había sido aquí aquí no a romeo a romeo en suiza también me pasó que a falta de tres minutos no me iba y es que ahí tendrán unos nervios no hay más es que tú eres el hombre de hielo macho no hay radio no hay radio ya está no para adelante ser profesional en plan de asumir las circunstancias que se van dando afrontar las de cara y a tope a ver enséñame estamos hablando el viernes a ver que me puedes enseñar os la ponen se ve la foto de lejos pero en verdad la gente no no lo ven a valorar de cerca la carretera de hombres espero que esté enfocada y carretera de hombres 2023 guapa y luego otra que va a molar más aún vamos a ir poniendo esto por aquí así lo más curioso que podamos para de cara acabáis el viernes machacado me imagino y el domingo ya tocaba volver a darlo todo si el staff mental al final es no sé pablo dice que para las trases y el ciclismo actual es una cosa detrás de otra pero yo muy rápido todo y no has hago una cosa y estás pensando lo siguiente y estás pensando en qué vas a hacer a dónde vas a ir después de eso y no tienes el momento de coger aire y respirar y estar tranquilo acaba de entrar tanto por eso sí vamos en el camión cocina para que os ubique si quieres saludar no quieres decir ni una sola con la verdad entonces bueno el domingo tocaba volver a ponerse ahí manos a la hora te has cortado el pelo de ayer a ver de qué rato te vas más guapo ay gracias sabía que íbamos a grabar se puso ahí fino fino ahí lo tienes ¿viste las medallas? si estás conmigo unas cuantas en casa ¿de qué? de campeón de todo de todo es plata pura eh yo creo que ya sacamos un par de eurillos vamos de saca vamos de saca vamos de saca espera que yo quiero dar masaje el domingo el domingo que eso que erais la de Dios ¿no? ¿cuántos erais? éramos doce creo doce y pablo lastras de director si esa es ¿cuál era un poco la idea? no al final la idea era ser mayoría donde estuviéramos siendo mayoría y salió de esa área ya super centrado y te recordaste éramos de ocho éramos cuatro entonces y estabais a todo ¿eh? a todo a todo a todo a todo ¿y qué fue? ¿a falta de treinta cuando desviste tú a ahí pegarle a la pelotón? más o menos pero sin más ¿lo hablaste con tus compañeros a los que ibas en ese momento? no tiraste entonces es que tuve que parar ya tres o cuatro veces a falta de treinta y te estuve ahora arranco ¿y cómo viviste esos treinta kilómetros? porque se tiene que hacer largo al final aprendí pico bien luego de seguir bien ¿pero a falta de cuánto? fue un progreso ¿sí, no? ¿sabes? aprendí pico bien pico bien muy cojo luego empezaron más calor frío empezaron a doler la cabeza ¿sí? ¿en serio me lo has calido? sí, sí sudaba como bueno hacía mucho calor mucho calor eso fue cuando perdí el hielo cuando ya se quedó sin nada ¿no? cuando se le cayó sí se le cayó el hielo de la espalda ¿a eso no lo oí? sí te hacen todo tú ¿eh? en la imagen ya, ya porque yo no me enteré yo estaba viendo porque tú no lo viste en la carrera tú estabas en otra zona vi los treinta últimos y sí los vi en ese momento me despistaría si fue ahí pero vamos tenemos una voz en off si sabéis quién era la voz en off lo decís en comentarios yo no voy a decir nada si os suena y eso a falta de diez decían por ahí que calambres ¿no? empezabas en otra lo dijiste tú luego en entrevistas me quedaban unos en las piernas que no me gustaba nada pero tremiste en plan de hostias que igual no sí igual o sea el miedo era a ver miedo no tira hasta donde tire si si te dan tantos y punto sí, sí joder y cuando ya te ves ahí la última línea o sea la línea de meta como tal como lo viste que sensación o sea porque al final era lo que hablábamos antes ¿no? de que tú ibas para la crono y te acabas llevando el de ruta y ya para los dos también ah convencido ya para los dos hombre no, no, no no, no ibas pero uno o sea ya que voy vamos con no no, no, no sé las carreras de Akira siempre haces lo mejor que él no sabe desde luego desde luego como que tu objetivo principal es todo lo que me habías dicho la escuela no lo vamos o de verdad pero tampoco descartabas nada no es que descartes nada es que ya que vas o sea si vas a una vas a hacer un 100% qué mentalidad de Chile ¿eh? sí, sí, sí sea lo que te da el placer no, no al igual si quieres ayudar a un compañero de equipo tienes que estar 100% si quieres a ser libre tienes que estar 100% me gusta hasta el final y qué tienes por ahí a ver decíame ahora tengo el mayor y una medalla para ti ¿me las llevo ya de estar? sí, te lo das las vendes mira ahora ya tenéis que tampoco se suele ver de cerca esto y el mayor y el mayor del equipo como tal lo has visto ya el equipo tengo he visto fotos pero aún no lo tengo va a estar bien de Gobi ¿eh? va a estar bien va a estar muy bien ¿te gustó o no? así a nivel estético sí, muy elegante sí, sí me gusta ¿para cuándo crees que los treinarás? ¿qué sabes eso? ¿o cuál es tu intención al menos? yo he dicho que me gustaría estrenando en casa en la provincia sí, ¿eh? sí ¿y cómo lo veían en el equipo? no les importa lo creo no lo sé tampoco pues a toque con ellos estaremos atentos ¿eso para cuándo es? ¿finales de julio? eso es el día del bus a Vitoria el día de Santiago 25 pues estaremos atentos tres o tres días después de la guardia tú ¿y los objetivos desde ese momento hasta que acabe el año? ¿los tienes algo entre esteja y esteja? ¿lo haría con cap? si tú haces la ropa miras como te veo es que me cago en 10 yo te llevo o sea, lo pongo, ¿eh? ¿objetivos de aquí en cada año? no, en principio en plena he tirado la vuelta y hacerlo lo mismo posible preparado todo bien y llegar a alguna forma pues a toque con ello, amigo ahí estaré contigo ahí va a estar ¿toda la vuelta? en principio sí si no cambian las cosas ahí estaremos haciendo la vuelta mano a mano ¿hasta qué día estás aquí? ¿eh? ¿aquí hasta qué día estás? aquí estoy hasta el viernes de la semana que viene que es etapa número 7 en Durdeos me vuelvo para España hay una conversación un diálogo sí, no, no, no bueno, coño pues en la vuelta veremos a oír si todo va bien al resto de compis le veremos con el mayot ahí de campeón como un titán ir a las redes sociales de hoyer apoyarlo un montón cuando lo veáis por ahí en carrera le saludáis le pedís una foto que es un chaval de vida y se presta a todo ¿algo que añadeito? a todos nos presta a todos esperamos que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal activar la campanita y que tienen que hacer suscribirse al canal a ver el cañito al like ahora di que esto lo vas a reír no, no, no dilo de forma natural y darle cañita al like y darle cañita al like ahí lo tenéis claro lo último, no porque son dos cámaras si, ¿qué hago?